Y empresas deudoras o empresarios también reaccionaron tras la revelación del listado de las compañías que no han pagado al fisco sus impuestos. Los representantes de las cúpulas empresariales reaccionaron luego de que el Ministerio de Hacienda diera a conocer los nombres de 12.519 empresas que adeudan al Estado salvadoreño. Javier Simán, presidente de la ASI, en vez de exhortar a sus agremiados a pagar al fisco, la millonaria deuda adoptó una postura de defensa y justificación. Muchas de esas empresas están siendo acosadas permanentemente por el Ministerio de Hacienda y tienen recursos judiciales en camino por alguna decisión arbitraria. Lo que no podemos permitir es que el Ministerio de Hacienda haga una publicación con la mala intención de desprestigiar a las empresas y al sector privado, precisamente en el momento que ANEP y el sector privado celebramos el ENADE y ponemos el dedo en la llaga en el tema de seguridad. Entonces, esta es obviamente una movida política del Ministerio de Hacienda y del gobierno para desprestigiar a las empresas en el momento en el que estamos señalando las deficiencias en el tema de seguridad y para hacer una cortina de humo y distraer a la población de lo que son los verdaderos problemas que nos abaten. El 63% de los que aparecen en los listados son miembros de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. A pesar de esto, la reacción del presidente de esta gremial fue excusar también a los empresarios. A través de su cuenta de Twitter, Jorge Dabú responsabilizó al ministro de Hacienda de no hacer efectivo el cobro, aun cuando algunas de las deudas datan desde 2008. Dabú también aseguró que la medida tomada por Hacienda es ilegal, aun cuando la enmienda al Código Tributario donde se faculta a la entidad estatal a divulgar los nombres de los deudores fue aprobado en la Asamblea Legislativa y por tanto es ley de la República.